Santos Católicos Oración a la Divina Providencia Dios Todopoderoso y Eterno Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Trinidad Santa, que eres un solo Dios Tú que abres tu mano y colmas de bendiciones a todos los vivientes Tú que diriges todo el bien hacia los que te aman Tú que en tu misericordia nos amas, nos ayudas y no nos olvidas jamás Recibe nuestras súplicas, pues en ti Señor ponemos nuestra esperanza Humildemente vengo a darte las gracias Por los infinitos bienes con que tu providencia me han colmado Ingrato sería si no viniese a rendirte este justísimo acto de gratitud Acéptalo no solo por mí, sino también por todos los familiares y devotos que reconocen la jerenosidad de tu bendita y sacrosanta mano Te pido por todos mis bienhechores, por todas las personas que en tu infinita gracia han intervenido proporcionándome los medios de subsistencias Ayúdalos, socórrelos y protégelos A mi familia y a mí, adorado misterio, haznos dignos de tu protección, de tu auxilio y de tus favores Ilumínanos en el sendero de la fe, para que mientras seamos peregrinos terrenales, constantemente adoremos tu grandeza Tú que lo diriges todo según el designio de tu voluntad Y estás lleno de bondad y misericordia Recíbenos en tu corazón Y ten piedad de nosotros Haz que siempre confiemos en tu providencia Y llénanos de gracia durante este mes Dígnate concedernos el alivio en nuestras necesidades Y consuelo en las aflicciones Haz que en mi familia, en mi hogar, no suframos por las adversidades y carencias Aleja de nosotros las enfermedades Líbranos de todo mal y enemigo Danos tu santísima bendición Tu divina providencia se extienda a cada momento Para que nunca nos falte Tu gracia, salud, tu gracia, salud, casa, vestido y sustento Ni los santos sacramentos en el último momento Ni los santos sacramentos en el último momento Tu divina providencia se extienda a cada momento Tu divina providencia se extienda a cada momento Padre nuestro que estás en el último momento Padre nuestro que estás en el cielo Perdonamos a cada momento No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que este mes Sea un mes abundante De muchos éxitos De mucha prosperidad De mucha salud Y sobre todo De mucha fe De mucha oración Y que Dios Los cuide Los ilumine Y los continúe protegiendo Dios Y la Santísima Virgen María Descolme de bendiciones Feliz Feliz mes Amén. Amén.